No empieces Marilu, no empieces, vamos, estábamos bien hija, no estábamos peleados ni nada y sales con algo, oila, cálmate tú, no me estés diciendo, portándote grosera eh, y cámbiate, que es esas payasadas que traes puesto, vamos unos 15 años Marilu, que tarugadas son esas de vestirte de negra, vamos a la morgue, vamos a ir a un funeral, vamos a un funeral hija, pero tú qué vas a saber papá, mira, no me hagas enojar, tú nada más te vistes así para hacerme enojar, hace unos meses que cómprame los discos estos de, de los Pink Black, que los TBS, ¿no? Y ahora de colores, y ahora ya de negro, papá debería de escuchar, pareces, no me digas, no seas grosera conmigo Marilu, mira, 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 déjame, no se dice ira, se dice mira, a mí no me andas corrigiendo, chamaca, pues entonces habla bien, así, así como vas, así como vas, así como, mira, así como vas, que te calles, que te calles el pico, que te calles el pico, agarra la onda, es que estás dando pena, vas a llegar a los 15 años, y dices, no, hasta tus primitos les vas a dar miedo con vestida así de Marlin Manson, son los cositos así, gírala, ya ves, y luego te pones, yo no tengo hijos, tú eres, te les da vergüenza, yo qué fregado le voy a estar dando, yo trabajo, tú le das vergüenza a mi familia, yo trabajo, por eso no te invitaron, a mí sí, no nos invitan, no nos invitan, no nos invitan, nada más por compromiso, y eso porque se les salió el chucho ahí decir, hacer un comentario, mira, no importa que cómo nos inviten, el caso es que vamos como familia, ¿sí o no? familia, papá, ¿sí o no? porque eres tan mentiroso, tú eres mentirosa, a mí ni siquiera te importa la familia, ni siquiera te ha importado, mira, cámbiate ya Marilu, ponte el vestido que te compré, no te voy a cambiar, vergüenza das tú en la familia, vergüenza das tú, papá, yo por qué, yo por qué, yo por qué, yo por qué, porque ve cómo vienes vestido, pues bien, que se lleva los centros de mesa, te lleva, para eso son, ah, con mi mamá, aguas, porque ya saben que cada que va a ir a una fiesta, lleva sus toppers para llevarse la comida, porque sobra hija, animo que se tire, eso siempre es tuya, es mía, es mía, porque si yo la vi, es mía, no es tuya, papá, si yo la vi, es mía, es pena ajena a mis tíos, a mis tías, a todas, pena ajena, para que les debes a ellos, y no te da vergüenza acercarte y pedirles más, para que me prestan, para que les pides, para que, si ya saben cómo soy, para que me prestan, ya, cámbiate Marilu, no me andes criticando, pues tú tampoco me estás criticando, pues te estoy criticando, porque vamos a ir allá, pues sí, ah, mírala, ya vas a empezar, no voy, eh, es por la música, es de que estás escuchando, ¿Cuál música, papá? De chamuco. Yo escucho música buena, escucho The Cure, escucho Evaneses, ¿eh? De Abba. ¿Aba? Sí. ¿Aba ni es de, de cosas así, oscuras, mensa? Claro que sí. ¿Eh? Ah, pues la que bailábamos tu mamá y yo. ¿Ya acabaste? ¿Tu drama, tu berrinche? No. Ándale ya. No me voy. Cámbiate. Papá, ve cómo vienes. ¿Cómo vengo yo? Pero cuéntate de verdad. Pues yo vengo formal. Tú no vienes formal, vienes en un short, tiene unos tenis, calceta, unos tenis, unos zapatos de vestir con calceta. ¿Por qué hace calor, Marilu? No manches, vivimos en Guerrero, no me voy a que vaya así. ¿Por qué me vienes a mi familia? Pero estos son buenos, mira. Son buenos zapatos estos.